Buenos días a todos otra vez. En dos indicaciones previas, como manifestación de la flexibilidad de esta rígida moderación, hay un pequeño cambio a petición de los ponentes. En el orden de intervención, intervendrá primero Magdalena Cervantes, después Fernando Silva y luego Leticia Bonifaz. Y comunico de antemano que, congruentemente con lo dicho antes, este moderador va a garantizar estrictamente el derecho a la vida y a las 13.30. Si no el director de las jornadas que me rectifique, a las 13.30 se va a detener la intervención. Porque no solo hay que garantizar el contenido esencial, es decir, el derecho a alimentarse, sino también el contenido no esencial del derecho, que es alimentarse en condiciones. Que la comida no se quede demasiado fría, en fin, estas cosas. Por tanto, yo, a las 13.30, sintiéndolo mucho, levantaré la sesión, se esté hablando o no se esté hablando, por eso, por imposición de los derechos fundamentales garantizados en las constituciones, en los tratados internacionales suscritos por todos nuestros países. La sesión que iniciamos en este momento tiene el título genérico de la relación entre el sistema interamericano de derechos humanos y el constitucionalismo mexicano. Bueno, yo no es que te hubiera preparado a hablar mucho, pero, en fin, voy a abstenerme por ganar tiempo. Solamente voy a decir que, en fin, que el tema que vamos a tratar, salvo error o omisión por mi parte, seguramente el que está contenido en la última gran reforma. De la Constitución mexicana. Digo, última gran reforma, yo creo que ha habido dos, me rectificáis, ha habido dos grandes reformas. Una, la reforma política o el conjunto de reformas constitucionales que comportan la reforma política, a la que ayer se refirió el gobernador Núñez. Y luego la reforma del 11 en tema de derechos fundamentales que está dando lugar no solo a esta reunión, sino a cientos de páginas, a congresos, seminarios, sentencias, comentarios de sentencias, etc. Pero, en fin, estoy convencido que, después de esta reunión, el tema estará mucho más claro en todo caso. Ayer me decía alguien, cuyo nombre no delataré, alguien que está sentado a mi lado, que no hacen falta las presentaciones nunca. Que lo que hay que hacer es decir el nombre y que, cuando se ha acabado la intervención de la gente, el público ya tiene una idea de quién es el que ha hablado, ¿no? O de, sobre todo, de cómo es el que ha hablado. Entonces, yo me voy a limitar, siguiendo el orden nuevo de intervención. Hablará, como digo, en primer lugar, Magdalena Cervantes Alcaide, directora del Observatorio del Sistema Interamericano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Después, Fernando Silva García, juez del Poder Judicial Federal mexicano y viejo conocido académico nuestro. Y, en tercer lugar, Leticia Bonifaz Alfonso, directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Bueno, el tema ya nos hemos referido a él, así que, Magdalena, cuando quieras, pues... Yo no he calculado cuánto es el tiempo de... 25 minutos cada uno, o sea, tienes 25 minutos. Vale. Y aviso que ejerceré. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos. No puedo iniciar sin agradecer, en primera instancia, al doctor Arnaiz, la invitación. Para mí es un honor estar en este seminario. Y, por supuesto, agradecer también a Marcela Priego y a Jorge Roa. No lo veo por aquí, pero la estupenda organización y, además, la hospitalidad con la que nos han recibido, que han hecho que la participación en el seminario no solo sea interesante, sino, nada, muy cálida en términos de la recepción. Como les decía, para mí es un honor poder seguir los trabajos de este seminario, aprender mucho de ellos y también poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la relación entre el derecho, la Constitución mexicana y el sistema interamericano de derechos humanos. Sabiendo que se iba a hacer estricto con los tiempos, escribí un texto que me voy a permitir leer en ánimo de cumplir con los tiempos que nos ha fijado el moderador. Gracias, Pablo, por la presentación. Empiezo. En América Latina, la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno de los Estados ha ocurrido de diversas modalidades, aunque todas ellas a través del reconocimiento de esta rama del derecho en el marco constitucional y de la incorporación de fórmulas y cláusulas para operativizar. El caso de México no es la excepción. A partir de una reforma constitucional ocurrida en 2011, a la que se le llamó en materia de derechos humanos por la centralidad que tuvo este tema en la misma, se planteó la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma su incorporación al marco jurídico mexicano. No obstante, el reconocimiento constitucional del derecho internacional de los derechos humanos no ha sido la única vía a través de la cual se planteó la incorporación al derecho interno. De manera adicional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llevado a cabo varias interpretaciones con el objeto de explicar y también delimitar el alcance de esta reforma constitucional. Las reflexiones que a continuación presento van en estas dos pistas. Por un lado, abordar cómo estaba incorporado el derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución mexicana hasta el 2011 y las novedades que introdujo la reforma constitucional para posteriormente referirme a las interpretaciones que el Tribunal Constitucional de México ha hecho y los efectos que éstas han tenido en la ampliación o disminución del alcance de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Finalmente, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre si la composición actual de la Suprema Corte que determina el tipo de decisiones que están tomando representa un escenario favorable o no para los derechos humanos en México. Bueno, dicho lo anterior, me refiero al marco constitucional previo a la reforma del 2011. Aun cuando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos existe formalmente hace 70 años con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre México suscribió los principales instrumentos regionales me refiero a la Convención Americana y al protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales en 1981 y 1986 respectivamente y aceptó la competencia de la Corte Interamericana en 1998 Es decir, la vinculación de México con el sistema regional es mucho más reciente de los años 80 para acá. Si podemos hablar de varias décadas desde que se formalizó esta vinculación entre México y el sistema interamericano la incorporación del derecho internacional a la Constitución es todavía más reciente. A diferencia de lo que ha ocurrido en varios países de la región en México llegamos tarde, hace apenas 7 años. Antes de referirme al marco constitucional actual me refiero al que existía previamente lo que nos va a permitir ver las limitaciones que este marco constitucional imponía y también el alcance o la envergadura de los cambios constitucionales que supuso la Reforma de 2011. Durante buena parte del siglo XX la Constitución mexicana contó con un solo mecanismo para incorporar el derecho internacional basado en el criterio de jerarquía. El artículo 133 constitucional establecía lo siguiente Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados por el Presidente y con la aprobación del Senado serán ley suprema de la Unión. De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte a dicha norma esta debía entenderse en el sentido de que los tratados internacionales se encontraban en segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y local. De esta forma la Constitución se ubicaba en la cúspide de las normas que integraban el sistema jurídico mexicano debiendo el resto de ellas las leyes federales, los tratados, las constituciones y leyes locales ser acordes con ella. Los tratados por su parte se encontraban en un segundo plano debajo de la Constitución y por encima de las leyes generales, federales y locales. En otras palabras, hasta junio de 2011 la interpretación que prevaleció fue que los tratados tenían un nivel jerárquico infraconstitucional pero supralegal. Es importante señalar que conforme el artículo 133 al que acabo de hacer referencia los tratados, las leyes federales y locales debían estar sometidas a lo que estableciera la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que aquello que no estuviera reconocido en la Constitución no existía en el sistema jurídico mexicano. Ese era el marco jurídico antes de la Reforma Constitucional del 2011. Me refiero ahora al cambio de paradigma constitucional. Como he venido refiriendo por vía de una reforma constitucional en materia de derechos humanos ocurrida en junio de 2011 se abrió un escenario diametralmente diferente para incorporar en el ámbito interno el derecho internacional de los derechos humanos. El alcance de las normas reformadas en particular las incluidas en el artículo primero constitucional ha llevado a diversos constitucionalistas a referirse a un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano. Pedro Salazar y Miguel Carbonell sostuvieron que la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos era el aspecto que justificaba sin exageraciones que esta reforma suponga la adopción de un nuevo paradigma en el constitucionalismo mexicano. Que las normas de derechos humanos de origen internacional se ubiquen en el máximo rango del ordenamiento jurídico es de toda la relevancia en la medida en que le exige a todas las autoridades del Estado actuar conforme a ellas. Si bien es indiscutible que la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos en la Constitución ocurrió a través de una reforma constitucional, me parece una omisión no abordar como referente contextual para que esto ocurriera que los casos de la Corte Interamericana que hasta ahora se han presentado contra México o contra el Estado mexicano se presentaron en el lapso de 2004 a 2011. Es decir, exactamente en los años previos a la publicación de aquella. La reforma constitucional en materia de derechos humanos es amplia y rica en contenido. Uno de los cambios más significativos fue el otorgamiento de rango constitucional a las normas de derechos humanos previstas en tratados internacionales de los que el Estado fuera parte. En el artículo primero, párrafo primero, se estableció que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. De acuerdo con ello, los derechos incluidos en los tratados adquirieron un reconocimiento constitucional expreso situándolos en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico. De manera complementaria, en el segundo párrafo del artículo primero, se estableció que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Los dos primeros párrafos del artículo primero son particularmente relevantes en la medida en que sustituyen el criterio de jerarquía que había prevalecido para la incorporación del derecho internacional, reemplazándolo por los derechos humanos y por mecanismos de interpretación acorde con ellos como son la interpretación conforme y el principio pro persona. Ahora me refiero a las interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la Reforma Constitucional del 2011. Bueno, aunque la discusión sobre la jerarquía de las normas en materia de derechos humanos inició en 2009 en el máximo tribunal, teniendo como punto de partida la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla contra México, la presencia de posiciones jurídicas diferentes llevó a que esta discusión se pospusiera hasta el 2011, un mes después de la Reforma Constitucional en el expediente que yo creo que varios conocen, los mexicanos sin duda, pero también los no mexicanos, el varios 912-2010. En este expediente la Corte determinó tres aspectos muy importantes. La primera es la vinculatoriedad para el Poder Judicial de las sentencias de la Corte Interamericana en casos contra México y el carácter orientador de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado no es parte, como lo señalaba el juez de la mesa pasada. La segunda decisión que tomó la Corte en este caso en el varios 912 es que los jueces mexicanos debían ejercer control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos en un modelo de control difuso de convencionalidad. Y un tercer elemento que en el varios aborda la Corte es la restricción del fuero militar en ciertos casos. En relación a la obligación de los jueces de llevar control de llevar a cabo un control de convencionalidad se preciuso que el parámetro de análisis para ello eran los derechos humanos contenidos en la Constitución, en la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano fuera parte y los criterios de la Corte Interamericana determinadas en las sentencias contra el Estado mexicano. Asimismo, buscando aclarar cómo llevar a cabo el control de convencionalidad en el varios 912 la Suprema Corte desarrolla un método de tres pasos para la aplicación del control de convencionalidad. Por razones de tiempo no voy a referirme a este método y simplemente señalar adicionalmente que reconocer la obligación de las y los jueces de realizar un control de convencionalidad ex oficio significó transitar de un sistema concentrado. Anteriormente sólo la Suprema Corte podía interpretar la Constitución y en su caso decretar la inconstitucionalidad de una norma aún no difuso en el cual los jueces federales y locales están obligados a realizar un estudio de convencionalidad de todas las normas y en su caso inaplicar aquellas leyes locales que no pasen el control de convencionalidad pero sin poder declararlas inconstitucionales o inconvencionales con efectos erga omnes. Sobre el Foro Militar se interpretó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar era incompatible con lo dispuesto en el 13 constitucional a la luz de los artículos segundo y 8.1 de la convención de la convención americana debido a que al establecer que ciertos delitos deben revisarse en la jurisdicción militar no garantiza que los civiles o sus familias que sean víctimas de violaciones a derechos humanos tengan acceso a un juez natural u ordinario. Eso en relación al varios 912. Otra interpretación del Tribunal Constitucional de suma importancia que yo creo que conocen más es la contradicción de tesis 293 diagonal 2011. Los puntos que se pusieron a discusión fueron la posición jerárquica de los tratados internacionales de derechos humanos en relación con la constitución y si la jurisprudencia de la corte era orientadora o vinculante. Adicionalmente el debate se centró en los límites o restricciones constitucionales de los derechos humanos. La contradicción de tesis 293 resolvió lo siguiente y es importante decirlo lo que se resuelve en esta contradicción que ha sentado como jurisprudencia lo que significa que es obligatoria para todos los juzgadores del país. Primera cuestión reconocimiento de lo que denominó parámetro de control de regularidad constitucional integrado por el conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Se especificó que estas normas independientemente de su fuente no se relacionan en términos jerárquicos sino a partir de los principios de interdependencia e indivisibilidad. Adicionalmente hizo un reconocimiento de la validez de las restricciones constitucionales. De acuerdo con esta decisión cuando en la constitución haya restricciones presa al ejercicio de los derechos humanos se deberá estar a lo que indique la norma constitucional. Y finalmente se reiteró el criterio de la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana aunque ampliándolo al señalar que incluso en aquellos casos en que el Estado mexicano no sea parte para todos los jueces mexicanos. Que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana es vinculante para todos los jueces se señaló que la jurisprudencia de la Corte sería vinculante para todos los jueces siempre y cuando sea más favorable para las personas. Y estableció ahí que para su uso los operadores jurídicos deberían atender tres elementos. Uno es que cuando el criterio se ha emitido en casos en los que el Estado mexicano no se aparte el precedente se debe aplicar habiendo verificado la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. En todos los casos debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y finalmente lo que se señala es que de ser imposible esa armonización debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. La verdad es que desde mi perspectiva la interpretación de la Suprema Corte sorprende en el sentido de establecer la aplicabilidad del precedente únicamente cuando existan las mismas razones que motivaron el caso lo que en los hechos representa una limitación para retomar en el ámbito interno la jurisprudencia. Estoy pensando en esto si la jurisprudencia se refiere al contenido de un derecho o a las obligaciones que se desprenden de un derecho ¿cuál es la relevancia de que las razones que motivaron el caso sean las mismas? La determinación del bloque de derechos o como se le llamó parámetro de control de regularidad constitucional es muy importante pues si bien con la reforma constitucional del 2012 parecía que el criterio de jerarquía dejaba de surtir efecto que se haya planteado en la discusión de la 293 cuál era la jerarquía de los tratados frente a la constitución muestra que el debate de las jerarquías seguía estando pendiente seguía estando ahí en abierto y no estaba superado en este sentido haber determinado que los derechos de fuente constitucional y convencional todos forman parte de un mismo conjunto y que deben interpretarse a partir de los principios de interdependencia e indivisibilidad además del pro persona resulta no sólo pertinente sino positivo dejando sin lugar a dudas que no cabe ningún tipo de distinción entre los derechos en función de la fuente de la que provenga en relación al reconocimiento de la validez de las restricciones constitucionales por encima de los derechos me parece que es una decisión contraria al sentido principal de la reforma constitucional de 2011 que colocaba en el centro de la misma los derechos humanos como límites de la actuación del Estado el mensaje que envía la Suprema Corte con esta decisión es que por encima de los derechos está la constitución y para que tengamos razones de preocuparnos en un estudio que en un libro que de la autoría de Alejandra Mora Pedro Salazar y Daniel Vázquez se reconoce que la constitución tiene 89 restricciones afectando a 21 derechos adicionalmente plantear el tema de las restricciones constitucionales desconoce el principio pro persona que el artículo primero reconoce como la herramienta interpretativa que debe prevalecer el derecho internacional de los derechos humanos efectivamente reconoce la posibilidad de ciertas circunstancias en la cual es legítimo establecer restricciones a los derechos la convención americana establece por ejemplo que en caso de guerra de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado esta limitación de derechos excluye ciertos derechos sin embargo la validez de las restricciones está supeditada a ciertas circunstancias de emergencia y no a cualquier situación en la que no se toman en cuenta los criterios de proporcionalidad legalidad legitimidad idoneidad y necesidad de la restricción finalmente preocupa y mucho por qué no por qué no establece cuáles serán los criterios que deberán cumplirse para restringir o suspender derechos si el pleno de la Suprema Corte estaba discutiendo este tema también tendría que haber abordado la legitimidad de las restricciones en tanto cumplan con los requisitos a los que acabo de referirme paso a una tercera interpretación de la Suprema Corte que es el varios 1396-2011 en este varios se reiteraron varios de los criterios establecidos en la dos en la 293 y en el varios 912 pero quisiera destacar de manera particular algunas cosas que son relevantes de la 1396 hay una cosa que se hace en la sentencia que me parece muy destacable que es esta sentencia esta decisión proviene de una solicitud que se hizo a la presidencia de la Suprema Corte de revisar a través de un varios el alcance de las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo y en el marco de estas dos decisiones que son relacionadas con violencia sexual de mujeres indígenas el varios 1396 recoge los estándares de la Corte Interamericana sobre violencia sexual como tortura acceso a la tutela jurisdiccional de personas indígenas juzgar con perspectiva de género derechas de niños y niños y en el varios están sistematizados una vez que lo sistematiza la decisión señala que estos principios y directrices desarrollados por el Tribunal Regional tienen que ser tomados en cuenta por las y los jueces cuando tengan bajo su revisión hechos de esta naturaleza por razones de tiempo me voy a ir rapidísimo a la última decisión que me interesa destacar o interpretación de la Corte que es la contradicción de tesis 299 diagonal 2013 como su nombre lo dice esta es una contradicción de tesis que se desprende de una contradicción entre dos tribunales colegiados explico rápidamente en relación con qué se trata de dos tribunales que abordaron un asunto penal relacionado con contrabando en los dos casos los quejosos alegaron la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del código fiscal de la federación y de una jurisprudencia de la primera sala por violentar el principio de presunción de inocencia imponiendo imponiendo al inculpado la carga de demostrar la licisitud de la conducta uno de los tribunales argumentó que la jurisprudencia de la Suprema Corte es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales lo que torna inoperantes las inconformidades agregó que aun cuando los jueces nacionales están facultados para ejercer el control de convencionalidad ello no les otorga la facultad de decidir si una jurisprudencia de la Suprema Corte transgrede o no una norma convencional el otro tribunal en cambio como calificó como fundados los argumentos del quejoso considerando que la sentencia reclamada se dictó después de la entrada en vigor de la reforma constitucional del 2011 lo que permitió al tribunal incorporar la interpretación conforme y el principio pro persona también estableció que la figura de control difuso de convencionalidad consiste en el deber de los jueces nacionales de realizar un examen de compatibilidad de los actos normas y jurisprudencias nacionales y los instrumentos de derechos humanos y con base en esto este tribunal determinó que la jurisprudencia 83-2005 de la primera sala de la Suprema Corte era inconvencional para resolver esta contradicción de tesis la Suprema Corte respondió a la pregunta la jurisprudencia de esta o sea de la Corte puede ser objeto de control de convencionalidad y constitucional y constitucionalidad ex oficio a cargo de los jueces nacionales cuando resulte violatoria de algún derecho humano contenido en la Constitución o en los tratados internacionales la Suprema Corte determinó lo siguiente efectivamente los jueces tienen la obligación de llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio sin embargo no están facultados para ejercerlo cuando se trata de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal es de aplicación obligatoria para todas las autoridades judiciales del país la inaplicación de normas que vulneren derechos humanos no se extiende a la jurisprudencia en tanto existen los medios y procedimientos para plantear la posible inconvencionalidad como son el procedimiento de sustitución de jurisprudencia o las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio distorsiona la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del ente dotado de facultades constitucionales para establecer la última palabra esta decisión es decir que la jurisprudencia de la suprema corte no pueda ser objeto de control de convencionalidad por parte de los jueces también se aprobó con carácter de jurisprudencia es decir es obligatoria para todos gracias y esto significa que conforme a ella las interpretaciones de la suprema corte no están sujetas a control de convencionalidad por parte de las y los jueces como si no pudiera haber interpretaciones contrarias a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos cierro la aplicabilidad del derecho internacional de los derechos humanos se planteó de manera contundente con una reforma constitucional que constitucionalizó los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que el estado mexicano fuera parte además de incorporar métodos interpretativos para ello como la interpretación conforme y el principio pro persona no obstante la aplicabilidad del derecho internacional se ha operativizado a través de interpretaciones de la suprema corte algunas como hemos visto de carácter garantista y otras limitando su alcance a la luz de las resoluciones anteriores queda claro el papel determinante que en la protección de los derechos humanos tienen los jueces como operadores jurídicos es decir como intérpretes y aplicadores de las normas nacionales y convencionales que protegen y regulan el ejercicio de los derechos sin duda las reformas al marco normativo que reconocen y regulan el ejercicio de los derechos es de gran relevancia es la base sobre la cual la interpretación se lleva a cabo pero también es claro que la misma resulta ineficiente las normas no son auto aplicativas y requieren del rol de los jueces que aclaren el contenido y alcance de las mismas una reforma progresista y de avanzada como la constitucional en materia de derechos humanos de 2011 puede terminar siendo papel mojado sin una actitud proactiva y potencializadora de los derechos como lo pide y exige el artículo primero constitucional es decir el rol de los jueces es fundamental en la concreción de los derechos en particular son los jueces constitucionales los que tienen el rol más relevante en esta tarea más en un país como México en donde la verticalidad del poder judicial es indiscutible porque son ellos a quienes les corresponde definir los criterios interpretativos para el resto de los operadores jurídicos las interpretaciones que hemos revisado revelan el difícil compromiso que ha tenido que construirse entre juzgadores conservadores y liberales en el sentido apuntado por Medina Salazar y Vázquez y la entre comillas debilidad de la reforma ante una cada vez más consolidada mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde mi punto de vista tomarse la reforma en serio más en un contexto minoso para los derechos como el mexicano marcado por la pobreza en que se encuentran 64 millones de personas la desigualdad que marca todos los aspectos de la vida social la grave impunidad que alimenta cotidianamente la corrupción como elemento vergonzosamente distintivo de nuestra convivencia la grave situación de violencia e inseguridad y la guerra contra el narcotráfico supone maximizar no acotar los posibles alcances de la reforma constitucional y si eso supone abrir las puertas a una jurisprudencia caracterizada por una visión progresista y progresiva de los derechos reconocidos por la convención americana por encima de las normas nacionales esa es la ruta que desde mi punto de vista debería seguirse pero eso supondría que la visión liberal más allá de nombres y de ministros que en concreto prevaleciera en la interpretación de la reforma malos tiempos corren sin embargo si se piensa que la apuesta del actual gobierno en las propuestas que ha hecho llegar al senado para suplir las vacantes en la corte han sido a favor de quienes sostienen visiones conservadoras lo anterior no es una mera exigencia intelectual la corte es al final la corte me refiero a la corte mexicana es al final del día la que marca la ruta a seguir a la entera labor jurisdiccional una corte echada para atrás lo único que hace es estimular la prevalente postura que se nutre del paradigma jurídico previo a la reforma en la que la inmensa mayoría de los jueces en México está formada en ese marco se vuelve prácticamente imposible que pueda operar la actitud necesaria para entender defender y concretar la reforma en derechos humanos el que los jueces como operadores jurídicos fundamentales de la misma desaprendan lo aprendido y aprendan de nuevo como ha sostenido Pedro Salazar lamentablemente hoy los estímulos que se generan desde el vértice judicial con honrosas excepciones no van en este sentido gracias por su atención muchas gracias Maradena además te has ajustado al tiempo de forma estricta ahora le toca a Fernando que seguro se ajusta al tiempo también como buen juez es una persona disciplinada y cumplida cuando quieras así es Pablo gracias agradezco la invitación de la universidad en especial de Alejandro Saiz Arnaiz quien fue el director de mi tesis de doctorado en 2002 hace 15 años ya en coordinación con Pablo Pérez Trems y con Luis López Guerra muchas gracias felicito a todos los comentaristas valoro mucho estos congresos como juez en México agradezco todas sus enseñanzas y aportaciones en este congreso las relaciones entre la jurisdicción regional de derechos humanos y el derecho nacional presentan muchas de estas tensiones entre derecho y realidad que ya se han mencionado desde el punto de vista teórico en algún momento resultaba pacífica la idea consistente en que las sentencias internacionales eran solamente declarativas sin embargo en América y ahora también en Europa en forma gradual las sentencias regionales sobre derechos humanos conllevan un deber de reparación adecuada y este deber de reparación adecuada ha generado que las sentencias internacionales reclamen un impacto normativo directo en el orden jurídico nacional así por ejemplo nos hemos preguntado hasta qué punto la emisión de una sentencia internacional sobre derechos humanos crea o no una nueva verdad jurídica por utilizar esta terminología procesal que todos conocemos por ejemplo en procesos nacionales de carácter penal que después terminan en la corte interamericana derechos humanos y es aquí en donde empiezan las tensiones me parece que las paradojas comienzan porque actualmente la concepción del estado nacional como ente soberano todavía coexiste con la noción de un estado nacional condicionado por el derecho internacional de los derechos humanos y por ello vemos como frente a la posición consistente en que estas sentencias internacionales son susceptibles de producir reparaciones sustantivas y normativas en el plano nacional existe un pensamiento jurídico opuesto todavía que entiende que las sentencias internacionales solamente generan orientaciones jurídicas y en todo caso un deber de indemnización en beneficio de las víctimas o inclusive esta idea de que la obligatoriedad de la jurisprudencia internacional puede modularse y matizarse por los jueces nacionales y hay una diversidad de escenarios problemáticos se me ocurren cuatro escenarios problemáticos pero hay más el primer escenario es el escenario típico cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del estado por causa del contenido de su constitución nacional y esto ya se ha mencionado aquí se actualizan como ya vimos las tradicionales tensiones entre soberanía y derecho internacional de los derechos humanos el segundo escenario problemático se da cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del estado y directa o indirectamente se desautoriza una sentencia nacional firme y aquí se desencadenan las tensiones entre la eficacia de la sentencia internacional frente a la eficacia de la cosa juzgada nacional que todos conocemos el tercer escenario problemático es cuando en una sentencia internacional se declara la responsabilidad del estado por causa del contenido de una ley nacional y aquí se ha hablado de este concepto de leyes inconvencionales y se generan entonces todas estas tensiones que suelen impactar en el modelo de justicia constitucional en relación con la llamada objeción contramayoritaria que opera en estos temas un cuarto escenario es cuando en una sentencia internacional se desautoriza el contenido de una jurisprudencia constitucional y se producen todas estas tensiones relacionadas con el estatus de los tribunales constitucionales nacionales que de alguna forma entran en disputa por la supremacía interpretativa de los derechos fundamentales a partir de este celo territorial que ya hemos visto en suma la incorporación de los sistemas regionales de derechos humanos es el germen de una obligada reordenación del derecho nacional y todas estas tensiones han estado presentes en el caso mexicano en relación con el tema que comentamos a partir de la reforma constitucional de 2011 y especialmente a partir del cumplimiento del caso Radilla la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia realizó cinco grandes transformaciones del derecho constitucional la primera transformación guarda relación con esta idea de amplificación del parámetro de validez representado por los derechos humanos la Suprema Corte ha reconocido ya en su jurisprudencia que los derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional de toda la actuación pública la segunda transformación guarda relación con la obligatoriedad de las sentencias la Suprema Corte ha reconocido en su jurisprudencia que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado Mexicano la tercera transformación es la siguiente la Suprema Corte ha reconocido en una votación muy cerrada que no solamente las sentencias contra México sino toda la jurisprudencia Interamericana es vinculante para todos los poderes públicos dentro del Estado Mexicano la cuarta transformación tiene que ver con la incorporación de los principios pro persona y de interpretación del derecho nacional conforme al derecho internacional de los derechos humanos y la quinta transformación guarda relación con el modelo de justicia constitucional antes de la reforma de 2011 en México operaba un modelo de control constitucional concentrado en los jueces del poder judicial de la federación y a partir de 2011 la suprema corte redefinió el modelo de justicia constitucional y ha interpretado que todos los jueces tanto locales como federales están facultados de oficio incluso para inaplicar las leyes violatorias de los derechos humanos en el caso concreto todas estas transformaciones generaron que en 2013 la ONU emitiera un premio en materia de derechos humanos para la suprema corte de justicia este nuevo modelo para algunos académicos generó un poco de alarma sin embargo de 2011 a 2017 y calculando el número de sentencias que emite la suprema corte podemos hablar de que existen alrededor o más de 15 mil resoluciones y sentencias entre estas fechas de 2011 a 2017 y con unos colaboradores estaban reportando contamos alrededor de 5 o 6 sentencias en donde en puridad se declara la inconvencionalidad de una ley nacional a mí como juez igual contando alrededor de me ha tocado emitir alrededor de 4 mil sentencias 4 mil sentencias en materia de amparo administrativo y a pesar de que soy un entusiasta del sistema interamericano hemos contado alrededor de 10 sentencias en donde en puridad se declara la inconvencionalidad de una ley desde luego lo hacemos cuando existe jurisprudencia no lo hacemos en el vacío lo hacemos cuando existe jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en ese sentido bien ahora estas 5 transformaciones coexisten con una diversidad de jurisprudencias que han venido a descafeinar este nuevo paradigma constitucional desde cierta perspectiva todo este neoconstitucionalismo en alguna medida se ha ido desconstitucionalizando por la propia jurisprudencia nacional que en clave de modulaciones y matices ha reinterpretado en cada nueva oportunidad la reforma constitucional de 2011 y aquí vamos a mencionar 5 ejemplos que también conforman estas paradojas de las que ya hemos estado hablando la primera paradoja frente a la idea de que el parámetro de validez constitucional debe complementarse con los tratados sobre derechos humanos la segunda sala de la suprema corte emitió una jurisprudencia obligatoria en el sentido de que los operadores jurídicos solo pueden acudir a los tratados siempre y cuando la constitución no regule en forma suficiente el tema respectivo es decir se parte de la premisa de una especie de autosuficiencia de la constitución esto ha generado una especie de zona de confort judicial que ha permeado a todos los jueces del país porque si el juez encuentra que la constitución regula de una determinada forma ciertos alcances de una libertad o de un derecho bueno pues ya ni siquiera voltea a ver a los tratados o a la jurisprudencia internacional aplicable para resolver el caso máxime que la jurisprudencia de la suprema corte le da cobertura digamos a esa zona de confort además esta idea de autosuficiencia de la constitución y nosotros lo hemos estudiado en otras partes y no voy a mencionar datos exactos esta autosuficiencia de la constitución este concepto es inexacto en las materias por ejemplo de privación vitalicia de la libertad de prisión preventiva incluido el arraigo penal las materias de detención de presunción de inocencia en materia de derechos de las víctimas en procesos administrativos disciplinarios en el ámbito de la protección de los derechos humanos frente a particulares en el ámbito de la protección de los derechos frente a omisiones legislativas y en materia de reparaciones la jurisprudencia interamericana es ampliamente más profunda y evolucionada que la jurisprudencia constitucional segunda paradoja hemos dicho que las sentencias y la jurisprudencia internacional es obligatoria para el estado mexicano sin embargo la suprema corte ha emitido una jurisprudencia obligatoria que ya se mencionó por malena en la que se prohíbe a todos los operadores jurídicos realizar un control de convencionalidad de la jurisprudencia de la suprema corte esto es indeterminado porque no se sabe hasta qué punto digamos un juez nacional puede dejar de lado la jurisprudencia constitucional para aplicar la jurisprudencia interamericana es decir no se sabe cuál es el alcance de esta prohibición de realizar un control de convencionalidad de la jurisprudencia de la suprema corte e incluso se han presentado denuncias disciplinarias por parte de algunos juez constitucionales frente a magistrados que han dado preferencia aplicativa a la convención frente a la jurisprudencia constitucional afortunadamente en el consejo de la judicatura se desechó esa denuncia porque versaba sobre un tema de carácter jurisdiccional protegido digamos por el principio de independencia judicial está consagrado en la concesión esto ha generado que el diálogo judicial sea muy relativo es decir cuando la suprema corte se pronuncia jurisprudencialmente sobre algún tema en concreto esta aproximación resulta prácticamente inmune y sustraída de la deliberación judicial a pesar de que en teoría los operadores jurídicos de acuerdo a la propia jurisprudencia nacional se encuentran vinculados no sólo por la jurisprudencia de la corte sino también por los tratados y por la jurisprudencia interamericana de derechos humanos tercera paradoja hemos dicho que la jurisprudencia ha incorporado el llamado control de convencionalidad de las leyes sin embargo en una votación posterior muy cerrada el pleno de la suprema corte determinó que los tribunales colegiados que son tribunales federales de segunda instancia no tienen facultades para ejercer el control de convencionalidad de las leyes sustantivas aplicadas por el juez natural sino que solamente pueden ejercer el control de convencionalidad de las leyes procesales que regulan sus funciones por un lado este criterio choca frontalmente con el nuevo modelo que se había instaurado de justicia constitucional y convencional de la propia suprema corte asimismo este criterio en la práctica ha generado también este mensaje inhibitorio para todos los tribunales federales de segunda instancia pues no es tan claro qué leyes pueden ser objeto del control judicial y tampoco está tan clara la razón para hacer esta división entre leyes sustantivas y leyes procesales para efectuarlo cuarta paradoja hemos dicho que la reforma constitucional introdujo el principio pro persona como un criterio de resolución de conflictos normativos e interpretativos la suprema corte tiene dos aproximaciones opuestas con respecto a este principio por un lado la segunda sala ha establecido que este principio pro persona no cambia en nada los presupuestos procesales y las reglas de procedencia en los juicios por otro lado la primera sala ha dado la pauta para que los presupuestos procesales y las reglas de procedencia se interpreten respetando el principio pro accione como una manifestación del principio pro persona quinta paradoja como ya hemos mencionado el artículo primero constitucional prevé el llamado principio pro persona la suprema corte emitió una jurisprudencia muy dividida y estableció que en caso de conflicto entre una norma sobre derechos humanos de fuente internacional y una norma constitucional que contenga una restricción expresa a derechos humanos debe estarse a lo que establece la restricción a los derechos humanos si el ministro José Ramón Cosío puso de manifiesto una paradoja interesante a este respecto y señaló o las normas sobre derechos humanos de fuente internacional son parte de la constitución y por ende deben utilizarse como parámetro de validez de todo el conjunto o bien en caso de que las restricciones constitucionales prevalezcan en términos absolutos tendría que reconocerse que las normas de fuente internacional de derechos humanos no son en realidad parte de la constitución y de ese parámetro de validez el tema de los derechos humanos y las restricciones constitucionales es muy inquietante me explico es conocida la técnica del constitucionalismo consistente en elevar a rango constitucional los derechos y libertades para dotarlos de esa eficacia reforzada frente al legislador secundario ahora bien en el constitucionalismo mexicano se da una situación paradójica muy especial esta técnica del constitucionalismo se ha llegado a utilizar para introducir en el texto constitucional figuras esencialmente autoritarias para que sean inmunes al control judicial esto sucedió con el arraigo en materia penal el arraigo en materia penal es una especie de prisión preventiva que faculta al estado a detener a una persona en primer lugar para después investigarla se detiene a una persona de 40 a 80 días para después investigarla es decir el arraigo permite detener a una persona sin datos objetivos que razonablemente permitan inferir su participación en el delito respectivo se ha intentado justificar esta figura a partir de los derechos de las víctimas sin embargo es muy cuestionable si las víctimas tienen o no un derecho a la detención de una persona antes de ser investigada en forma adecuada pues bien en un primer momento el arraigo se introdujo en una ley secundaria y la suprema corte en su momento declaró que esta ley violaba la constitución violaba la libertad personal años después el poder de reforma en su momento incorpora esta figura del arraigo dentro de la constitución para que resultara inmune al control judicial parte de la doctrina académica se ha preguntado si es posible constitucionalizar figuras autoritarias esta ya es digamos la paradoja de paradojas cuando una figura autoritaria se introduce en la constitución que garantías judiciales ofrece el sistema cuando una figura autoritaria se introduce en la constitución los principios pro persona y de interpretación conforme de acuerdo al artículo 29 de la convención y primero constitucional podrían operar como una especie de control judicial horizontal de carácter interpretativo del propio orden jurídico primario sin embargo la jurisprudencia que ya mencionamos dejando de lado el principio pro persona del artículo primero constitucional y dejando de lado el artículo 29 del pacto de San José ha establecido que las restricciones constitucionales expresas con el arraigo prevalecen sobre los derechos humanos de fuente internacional en ese sentido la corte en su jurisprudencia ha convalidado la figura del arraigo en materia penal federal a pesar de que la corte interamericana tiene diversas jurisprudencias en donde ha desautorizado este tipo de prisiones preventivas desde cierta óptica todas estas reinterpretaciones y modulaciones de la reforma constitucional de derechos humanos han generado diversas paradojas transversales que afectan la claridad y la certeza de las relaciones que aquí analizamos es verdad que resulta comprensible un mínimo grado de imprecisión en la uniformidad de la jurisprudencia sobre todo cuando una reforma es nueva sin embargo cuando coexisten posturas jurisprudenciales diametralmente opuestas existe el peligro de relativizar el valor que tienen los derechos humanos dentro del estado constitucional como hemos visto actualmente tenemos una conción que es pro persona y al mismo tiempo tenemos una constitución que es pro restricciones a los derechos humanos de fuente internacional de manera que estos cambios y vaivenes interpretativos han generado una especie de estado de bipolaridad jurisprudencial y esta bipolaridad interpretativa podría dar lugar a una especie de constitucionalismo líquido en el terreno de los derechos humanos tomando prestadas las aportaciones de Bauman no debe perderse de vista que esta ausencia de solidez constitucional genera que los casos bien puedan resolverse válidamente a partir de un sistema jurisprudencial garantista y que también puedan resolverse válidamente a partir de un sistema jurisprudencial reduccionista con el riesgo de que todo ello pueda hacerse depender del tipo de quejoso o según la clase de intereses políticos en juego en suma en México como en muchos otros estados no han sido sencillas las relaciones entre el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho nacional como hemos expuesto la reforma constitucional de 2011 continúa enfrentándose a la realidad y a la cultura jurídica imperante y todo esto nos enseña que las reformas constitucionales del futuro se enfrentan muchas veces con el obstáculo de jueces e intérpretes judiciales del pasado muchas gracias gracias fernando por tu paradójica ponencia y por ajustar no solo has ajustado el tiempo incluso hemos ganado algún minuto y Leticia cuando quieras y ya sabes cuanto si quieres que te pregunten abrevia si no quieres que te pregunten entonces adelante cuando cuando tú quieras gracias yo también me sumo a los agradecimientos a Alejandro a Jorge Roa a Marcela y que bueno que estamos todos acá con esta gran oportunidad de hacer comentarios sobre temas tan interesantes desde México platiqué con mis paisanos para saber que nos tocaba cada quien y por eso pedí cerrar porque yo me voy a casos muy específicos de cómo estamos viviendo después del cierre que hizo Malena y después de lo que acabamos de escuchar la pregunta sería y qué van a hacer con esa bipolaridad que a veces es tripolaridad o tetrapolaridad si metemos todo el tema del federalismo mexicano porque se está analizando lo que está pasando a nivel federal pero cuando pensamos en los sistemas judiciales locales todavía el asunto como lo platicabas es mucho más delicado justamente la semana pasada me invitaron a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Gobernación porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a todas las comisiones de derechos humanos de todos los congresos locales para ver cómo iban en la armonización legislativa después de la reforma de 2011 hay cuatro estados que no han hecho ningún cambio constitucional todavía desafortunadamente están Chihuahua Coahuila Morelos y mi estado Chiapas y no han hecho nada y todavía la reunión no mandaron representantes o sea el desinterés es total y absoluto eso no implica que no haya resoluciones de la Suprema Corte que ha impactado a estos estados pero lo más curioso de la reunión y como fue pública lo puedo comentar es que en ese momento aparte de la intervención que fue extraordinaria de Luis Raúl González Pérez y de Sepúlveda de Gobernación la intervención del representante del PRI ahorita en la Cámara de Diputados fue tal cual se los voy a comentar les dijo señores legislen y apúrense a legislar porque si no el Poder Judicial va a seguir haciendo de las suyas y legislen profusamente no le dejen un hueco de interpretación al Poder Judicial entonces yo que escuchaba eso dije bueno yo tengo que reaccionar y bueno o no sé si digo que mientras más profuso sea como lo comentábamos con Humberto pues más espacio hay para trabajo del Poder Judicial pero cuando quise comentarlo pues el diputado ya había levantado sus cosas y se había ido y ya me quedé sin interlocutor pero en algún momento habrá oportunidad de comentarlo sabiendo que el asunto es difícil y sabiendo también que lo que pasó es que se estiró la liga y estamos en un proceso donde regresa un poco sí con preocupación pero no se podría haber dado el avance que se dio y recibido el premio que se recibió y hecho todo lo que se hizo pensando que no iba a haber reacción de un poder que en términos generales es conservador porque la misión que le dieron desde siempre fue certeza da certeza entonces cuando un juez ve que esta certeza se empieza a perder hagan de cuenta que se toma de lo que se puede tomar y se resiste el ministro presidente de la suprema corte Luis María Aguilar Morales creó la dirección que hoy presido justo para hacer mucho trabajo de difusión y mucho trabajo aunque parece mentira de convencimiento porque el tema no es conocimiento de la reforma sino convencimiento de que hay que actuar de una manera distinta parte de lo que se puede ver como todavía un momento donde no se acepta que sucedió un proceso de negación todavía que sucedió la reforma 2011 es que muchos jueces sobre todo a nivel local quieren seguir trabajando de la misma manera como han trabajado siempre y ya se hablaba antes de por qué el derecho internacional no termina de permear porque está ligado no sólo en cómo trabajan los jueces sino cómo se siguen formando a las nuevas generaciones es decir si en la materia de derecho internacional si se revisan los tratados internacionales de los que México es parte o si se revisa todo el esquema nuevo de convenciones etcétera etcétera pero el profesor de derecho familiar sigue dando el derecho familiar de la misma manera de dónde va a salir un conocimiento diferente y herramientas y habilidades distintas que son las que se esperarían y así en materia civil y en materia penal y en materia laboral y en cada una de las áreas entonces por esa razón es tan importante que este trabajo de difusión implique saber que hay resistencia reconocer que esta resistencia existe y ya no sólo esta división entre liberales y conservadores garantistas y no garantistas o como se quieran marcar las dicotomías sino pensar que las resistencias tienen mucho que ver con el trabajo de todos los días porque primero los jueces muchas veces te dicen otro curso más porque ya se saben de memoria que la interdependencia es pro persona la trans ya se lo sabe bueno y eso cómo les implica cómo les impacta en su trabajo diario ahora ya vimos que es mucho más importante trabajar talleres sobre casos concretos con aplicación directa y no de 300 en 300 sino a ver de 10 en 10 de 20 en 20 en corto y veamos cómo se trabaja a pensar que vas a seguir desde que dices la palabra nuevo paradigma de ahí viene bloquear nuevo paradigma bloquear ya no pasa nada ya puse mi coraza porque el punto es tal que le seguimos llamando la reforma y no el artículo primero dice sino la reforma dice la reforma pareciera que estamos todavía en proceso de transición y en México de acuerdo a lo que se decía ayer pues hay muchos casos que en reforma nos hemos quedado en la reforma agraria empieza en 17 y se crea la secretaría de la reforma agraria pues mucho tiempo después ya con Echeverry entonces el hecho es que se le sigue llamando la reforma es no aceptar que hay algo que ya es una norma vigente que hay que cumplir y que ya no se está considerando lo quieras o no de lo peor que me ha tocado escuchar en los cursos es que alguien dice ¿saben qué? señores jueces amigos tranquilos esto es una moda que va a pasar lo he escuchado ¿no? están de moda los derechos humanos pero bueno esperemos hagan de cuenta que el surfista espera aguanten tantito se van a recomponer las cosas y si además como lo dijo ahorita Fernando tienes dos referentes primera sala diciendo una cosa segunda sala diciendo otra pues entonces a mí me conviene más el referente de la segunda sala si quiero ser conservador o me interesa más la de la primera si quiero mantener una postura más liberal es más me ha tocado escuchar también que se niega la existencia de liberales y conservadores en el poder judicial y normalmente dicen que quien niega la diferencia es que es conservador porque el liberal siempre va a decir soy liberal a mucho orgullo pero el conservador trata de decir no existe la diferencia no existo yo como postura ¿no? entonces todo esto es a lo que nos enfrentamos todos los días y lo que hemos encontrado básicamente como apoyos es algo que se inició desde que estaba presidiendo el ministro Silva Mesa y Magdalena Cervantes en la en el área que correspondía a derechos humanos que es el buscador jurídico que no sé si lo conocen pero se los recomendamos ampliamente porque México se comprometió a hacer un trabajo muy interesante de poner a funcionar un buscador para que el juez no tenga pretexto de en qué universo voy a buscar si yo antes tenía mi código civil o mi código ponal o mi código civil y mi ley de amparo y ahora me quieres decir que además tengo que tener los tratados las convenciones la jurisprudencia de la corte interamericana los referentes de tal y tal y me ampliaste de tal manera bueno ayúdame a encontrar y esa ayúdame a encontrar es a través de este buscador jurídico que nos permite que un grupo de personas esté permanentemente actualizando las voces que tienen que estar incluyendo allí en el buscador para que siempre esté actualizado en realidad si nosotros vemos de qué panorama estamos hablando estamos hablando de 330 sentencias de corte interamericana y 23 opiniones consultivas tampoco es un universo inmanejable desde el punto de vista tecnológico cuando le preguntamos a los jueces si usan la herramienta los jueces locales casi no la usan los jueces federales pues no les queda de otra pero muchas veces hemos hecho el así para que sepan cómo buscar el tutorial digamos en presencial y llegamos a un tribunal local y resulta que no tienen las computadoras y los ordenadores para hacer la búsqueda bueno entonces teniendo esto la otra cuestión a la que nos encontramos es a ver señores académicos le dicen muchos jueces a ver señores académicos pónganse en mi lugar saben cuántas sentencias tengo que resolver saben lo que me implicaría hacer el trabajo que ustedes quieran que haga y lo que significa en mi trabajo diario por esa razón busqué antes de venir los números de cómo están los tribunales en México tenemos 228 tribunales colegiados de circuito 91 unitarios 389 juzgados de distrito 37 centros de justicia penal federal más los auxiliares y tenemos más o menos como referencia los tribunales colegiados de circuito iniciaron el año estoy haciendo la referencia del 2016 iniciaron el año con 122 mil 500 expedientes recibieron en el año 534 mil y dejaron al final del año 149 mil esto es tribunales colegiados de circuito los unitarios recibieron iniciaron con 8 mil 200 la carga llegó de 46 mil asuntos y salieron 5 mil 900 se quedaron con 5 mil 900 al final los juzgados de distrito empezaron con 179 mil asuntos llegaron 788 mil y se quedaron con 163 mil asuntos y haciendo si suponemos que existe una distribución igual de todos los asuntos entre todos los órganos jurisdiccionales según su competencia y considerando que 2016 tuvo 219 días hábiles esto implica que los tribunales colegiados de circuito debieron resolver 8 sentencias por día o 40 sentencias por semana que los tribunales unitarios debieron resolver 2 sentencias por día 10 por semana los juzgados de distrito 7 sentencias por día y por semana 35 ¿por qué traigo las cifras? porque sencillamente el argumento que siempre te dan es ¿y a qué hora voy a hacer que si el control de convencionalidad todo lo que me estás pidiendo si yo tengo la carga de trabajo y además el consejo de la judicatura atrás de mí viendo mis números y si me voy retrasando y Fernando sabe lo que eso significa y a partir de septiembre a diciembre pues uno pierde amigos y los jueces también porque están concentrados en sacar y evitar el mayor rezago los tribunales colegiados de circuito y los juzgados de distrito que son quienes se enfrentan la mayor cara de trabajo tienen que emitir casi una sentencia por hora así quedaron los números después de hacer esta revisión en consecuencia ¿qué tenemos? tenemos capacitación a los funcionarios judiciales tanto federales como locales sabiendo que tenemos mucho más focos rojos en los en los locales ahora ¿qué cosas se han permeado? yo voy a hacer referencia a lo que ya dijo Male de los casos de Inés y Valentina pero fundamentalmente algo que fue dolorosísimo para México pero que ha sido un parteaguas y que fue la sentencia de campo algodonero las ocasiones que me ha tocado trabajar en América Latina temas de género el campo algodonero es el referente en casi todos los países porque fue algo tan grave que llevó junto con el tema de Inés y Valentina algo que es fundamental la obligación de juzgar con perspectiva de género eso implicó que también durante la presidencia del ministro Silva Mesa y con Male en derechos humanos se hiciera un protocolo para juzgar con perspectiva de género porque los jueces no sabían cómo hacerlo entonces tienes la obligación pero ¿qué implica juzgar con perspectiva de género? ya no sólo con perspectiva de derechos humanos y entonces empiezas a llevar de la mano a las personas y tienes que partir del conocimiento de CEDAO de Belém de Pará y empezar a ver cómo vas a entrar al nivel argumentativo y aquí ya no sólo queda el tema en el foro sino en el trabajo de los abogados cómo argumentan los abogados en qué apoyan el argumento para que se vea que desde allí estás haciendo ya uso de las convenciones internacionales y estás cambiando los contenidos fundamentales ¿qué descubrimos en un análisis que se hizo porque al inicio para fomentar que se juzgara con perspectiva de género se hicieron concursos en donde los jueces que tenían una buena sentencia de acuerdo a su criterio las inscribían en concurso y recibían premio y eso implicó que viéramos muchas sentencias me tocó analizar un buen número de ellas y detectamos que en muchos casos en el tema de género hay referencias a CEDAO y a Belém de Pará pero no hay en la argumentación recogido el fondo y el contenido que se quiere para llegar a la conclusión sino sólo para que vean que si estoy usando el instrumento digo que de acuerdo a CEDAO o de acuerdo a Belém de Pará y me sigo como siempre lo he hecho pero yo le puse le agregué como nada más el referente y lo mismo pasa en temas de niños niñas adolescentes la convención del niño y el interés superior del menor te van a aparecer siempre qué significa o se está usando bien o mal ya es irrelevante ¿por qué? porque lo que lo que me están pidiendo es que yo haga referencia a eso ya hice referencia ¿eso impactó en mi resolución? pues no necesariamente porque el trabajo es que yo sepa que existe y que debe haber un interés superior del niño en las sentencias que yo revisé un juez hasta puso para competir una sentencia en materia ambiental que yo dije pues va a estar muy interesante ver la perspectiva ambiental la perspectiva de género en materia ambiental y salvo que la madre tierra es mujer suponemos no yo no vi ninguna otra razón en donde tú dijeras y aquí dónde estaba la perspectiva de género o la pachamama o como le quieran llamar pues ahí tienes un referente de género pero no había tal pero el juez estaba convencido tan convencido que inscribió su sentencia entonces hemos estado trabajando detectando buenas prácticas o malas prácticas siendo muy cuidadosos porque y esto también lo paso al costo como algo muy importante para los jueces es mucho mejor que se formen por otros jueces o sea que el académico externo que en abstracto no ha tenido esta sensación de tener la presión de la judicatura y de los tiempos y todo es mejor capacitar un grupo de jueces y que el efecto multiplicador con los jueces no convencidos lo hagan otros jueces o sea es mucho mejor el trabajo interpares eso está más que probado porque de veras llega el académico y viene el bloqueo como decir bueno y él si no ha estado de mi lado ni sabe mi proceso y por lo que yo paso con qué derecho está aquí y déjenme decirles también que aparte de los temas de género y aparte de los temas de niñas niños adolescentes el avance que ha tenido la corte en materia indígena es muy importante y aquí lo ligo con lo que se vio ayer de las reformas constitucionales porque en México lo que sería el cambio de paradigma en materia indígena se dio antes forzadamente en 1992 cuando se conmemoró eufemísticamente el encuentro de dos mundos y a partir del 92 se puso un artículo cuarto constitucional que por fin reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana que antes no existía después viene el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas y después viene otra reforma ya mucho más robusta mucho más completa y yo diría que en esos casos en los temas indígenas y ya no es algo que yo diga sino ya tenemos estudios que así lo demuestran el trabajo de la Suprema Corte fue en materia indígena de avanzada mucho antes de la reforma de 2011 es decir si nosotros revisamos en qué momento vinieron ya las grandes aportaciones como saben la Suprema Corte en México divide su evolución en épocas y así como la quinta época empieza en 1917 ya se ve en la octava en la novena y más en la décima época de la jurisprudencia mexicana ya se ve clarísimo como el tema indígena trae un desarrollo incluso superior a lo que trae la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya para cerrar que se quedan muchas cosas en el tintero desafortunadamente y siendo chapaneca y habiendo nacido cerca de la selva y teniendo ese referente casi siempre yo quisiera mostrar que esta evolución entre la corte mexicana y la corte interamericana y la jurisprudencia de ambas reconociendo todas las contradicciones de las que se habló antes yo lo quisiera presentar como organismos que en biología se explicarían como con las posibilidades de necesaria interacción entre seres vivos entre jurisprudencias digámoslo así y hay tres posibilidades competir como cuando un árbol le busca el sol al otro y competir o sea corte interamericana y corte mexicana en competencia la otra posibilidad es chocar de plano y que uno de los dos termine o muriendo o sin desarrollo o la que creo que se está dando y que se da en muchos seres vivos que en donde se dan cierta simbiosis que sería de que le llamarían los biólogos mutualista o de colaboración y el año pasado que sesionó la corte interamericana en México durante el discurso del ministro presidente detectamos la serie de casos en donde la corte interamericana ha tomado referentes de avances de la corte mexicana y las veces que la corte mexicana lo ha hecho y ahí se puede ver como no siempre estamos en esta situación de permanente competencia y como un grupo de jueces no acaban de entender como Fernando lo dijo por la idea anterior de soberanía o por esta idea general que el tema es colaboración aprovecho mis últimos minutos para decir que en relación a la 293 que de la que tanto se ha hablado es claro que si vino de una contradicción de tesis es porque ahí están las dos posiciones encontradas y que si al final se tuvo esta mayoría inusitada y que se haya quedado solo el ministro Cocío con su voto particular también te dice algo porque si no se hubieran quedado garantistas y no garantistas conservadores y liberales en un 5665 como estamos casi siempre y sin embargo fue una cuestión muy clara a favor de el criterio de la 293 me tocó en algún momento en el CIDE la explicación que dio el ministro Saldívar del por qué él consideró oportuno el momento de plantear esta resolución de la contradicción de tesis y fue mucho hacia donde mal determinó qué es y cuál es la composición de la corte que viene Arturo Saldívar sostenía que si no se sacaba en este momento que venía ya la sustitución de dos jueces liberales garantistas que serían Olga Sánchez Cordero y el ministro Silva Mesa que con la sustitución de ellos las cosas podían empeorar porque podían venir dos conservadores y que en la sustitución que viene del ministro Cosío y que las cosas todavía podían empeorar y que este equilibrio de 6-5 podría ser peor y que no llegáramos a la 293 que llegamos sino a un escenario totalmente catastrófico así lo planteó el ministro Saldívar y como lo dijo en una sesión pública lo puedo compartir porque no fue una confidencia al oído sino en un seminario académico bueno hay muchas cosas que se quedan pero creo que lo importante es que sepan que tenemos como misión seguir avanzando no solo en el desarrollo de las mejores herramientas sino en este convencimiento de que hay que trabajar de manera lo más ligada también con las universidades y también con las las barras los litigantes porque esto es un trabajo que se tiene que compartir y de todos muchísimas gracias 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 Leticia tenemos un cuarto de hora y por cierto nos has dejado a los académicos sin trabajo eso sí has sido capaz de incorporar la perspectiva medioambiental los árboles que crecen y otras perspectivas pero bueno bromas aparte tenemos un cuarto de hora luego Alex para no ¿dónde va a ser el almuerzo? en el mismo lugar bueno pues un cuarto de hora y dentro de un cuarto de hora ya podemos parar e ir directamente a la perspectiva ambiental es ambiental y a la vez es sencillamente de auto de auto vamos de alimentación palabras a ver a ver que hay mucho vamos a ¿por qué el profesor López de Erra primero? ah de acuerdo de acuerdo una pregunta muy breve después después del caso de la decisión en contradicción de tesis entonces el rango constitucional de las normas internacionales de derechos humanos es real o es aparente es decir que es tiene consecuencias prácticas o simplemente pues se queda en una mera afirmación teórica es lo que no se ve un poco claro desde fuera aprovechando el ejemplo pido que las intervenciones sean breves y que las respuestas sean breves así podemos participar más y luego el que está interesado pues en la comida puede ¿quién quiere contestar? bueno seguimos haciendo preguntas Marcela tú has visto tú tienes controlado las peticiones César Landa gracias muy brevemente es muy sugerente las exposiciones que han presentado porque ponen evidencia que lo que está pendiente quizás también es un abordaje del problema de la naturaleza de una suprema corte que son altas cortes de vértice en principio que desarrollan políticas jurisdiccionales ¿no? que irradian el sistema jurídico pero la falta de seguridad o estabilidad ¿no? de acuerdo si con la composición o el expansionismo que inicialmente genera la reforma constitucional nos lleva a plantear entonces ¿cuál debe ser el rol que debe cumplir una suprema corte y el rol del juez ¿no? porque un juez Júpiter es un juez que tiene la palabra digamos inmodificable pero de pronto también como dice Ops hay jueces digamos Hermes ¿no? es decir que buscan consensos ¿no? no solamente en el orden interno sino también externo y en ese sentido toda la dogmática del pluralismo constitucional y la protección multinivel parece que está quedando de lado ¿no? sobre todo si es que como dice el juez Silva aquí estamos expresando aparentemente un modelo de un autoritarismo judicial no hay que olvidar que el poder judicial como poder del Estado también puede ser analizado en las categorías deberianas de diferente naturaleza de un poder ¿no? si carismático si racional pero también autoritario entonces a lo mejor esa perspectiva no sé tan un poco sociológica de la naturaleza democrática o no de las deliberaciones es también materia de una reflexión a partir de este impulso que la convencionalidad pone en vitrina a muchos poderes judiciales no obstante el mexicano también el peruano y otros más de la región nada más gracias un comentario también breve yo creo que a propósito de las resistencias y de los conflictos en estos sistemas de garantía de los derechos yo creo que el conflicto es fisiológico no es patológico por definición compiten dos tribunales de vértice en la tutela de una materia que históricamente ha sido típicamente constitucional y que desde hace 30-40 años ha empezado a ser también just internacional es decir no hay que asustarse el conflicto hay que metabolizarlo pero el conflicto es absolutamente fisiológico no es patológico ¿qué hay detrás también? y a cabo para eso nos haría falta un buen politólogo aquí hay una lucha por posiciones de poder este es un juego de suma cero lo que gana un tribunal internacional lo pierde la corte suprema o el tribunal constitucional eso es así eso es así cuando un tribunal constitucional responde diciendo corte suprema de argentina Fontevecchia no ejecutamos la sentencia de la corte interamericana ¿por qué? porque va contra la soberanía nacional no vamos a revocar la sentencia que la corte interamericana nos obliga a revocar ¿qué está defendiendo? la propia posición cuando la corte interamericana o el tribunal europeo dicen un estado no puede alegar las propias constituciones para eximirse del cumplimiento de las obligaciones que en forma de respeto a los derechos humanos resultan de esta convención ¿qué está diciendo? privilegiando la propia posición pero eso hay que asumirlo porque al final seguramente y cada vez más hay mucho más de lo que tú decías diálogo interacción formalizada o no cauces de relación entre jueces que hablan de estos temas y que seguramente porque tienen entre otras cosas un criterio institucional sano entienden que va en beneficio de todos que el sistema funcione armónicamente asumiendo que periódicamente va a haber conflictos en febrero la corte suprema argentina dio un puñetazo en la mesa en el sistema interamericano el tribunal constitucional de la federación rusa lo dio en el sistema europeo no ha pasado nada se arreglará seguiremos teniendo conflictos pero seguiremos viendo cómo esa interacción o ese diálogo fructifican se consolidan al final yo estoy convencido en beneficio de los titulares gracias a les no estoy tan seguro que la suma sea cero simple y luego todo depende de la fuerza con la que se dé el golpe en la mesa pero bueno no voy a intervenir paola si gracias yo quiero también agradecer a las tres ponencias por la luz sobre la experiencia mexicana pero por lo que también aportan a reflexionar sobre las otras experiencias de la región y globales y quiero decir tres cositas primero que me parece que trajeron algo que estaba ausente del resto de nuestras conversaciones que es también en qué medida el feminismo jurídico y la oportunidad de las conversaciones sobre el género el derecho la igualdad están atravesando estas experiencias el caso de campo algodonero los casos de violencia sexual han sido para el desarrollo de estas conversaciones en México pero en toda América Latina también parte del nuevo consensualismo latinoamericano y digamos el consensualismo que el feminismo también ha construido y me parece que ahí hay una contribución en este panel que todavía no habíamos resaltado en las conversaciones anteriores y que hace falta digamos hacer más visible así que gracias por eso en el ejemplo concreto que dabas Leticia de esta incorporación de la CEDAW o de las citas formales de las fuentes y la falta de elaboración quizás está una de las deudas más profundas que tiene también el feminismo y el consensualismo regional que es incorporar los argumentos sustantivos de la conversación de filosofía política feminista que debe haber detrás de estas discusiones argumentales y hay una experiencia que digamos es paralela me parece a la que hemos visto en otras partes de la región yo hace muchos años hace más de 10 para esos trabajos que hicimos sobre incorporación del derecho internacional en el derecho argentino que compilaban Curtis, Abramovich etcétera revisé que hacía la corte argentina con los tratados y el tema género y en una época para la cual ya las citas de los otros tratados estaban no estaban las citas de la CEDAW totalmente invisibilizadas pero con los años se incorporaron y con los años llegaron también los argumentos sustantivos entonces también eso es un proceso y la academia y el feminismo político también tiene una deuda en digamos involucrarse en esa conversación y ese es uno de los desafíos el otro comentario que quería hacer era sobre el punto de la deuda académica yo creo que hay algo de razón en esa caracterización del reclamo de ustedes no nos entienden porque están ahí aislados y no entienden las presiones los contextos en los que trabajamos las y los jueces y entonces no es bueno que nos vengan a capacitar pero también hay un estereotipo sobre lo que es la academia que no refleja lo que la mayor parte de los académicos en el mundo diría yo y en nuestra región somos esa idea de torre de marfil es un poco es una caracterización también inadecuada de lo que hacemos casi todas las personas que estamos aquí en la academia jurídica en general siempre está involucrada con la práctica es más es mejor cuanto más vinculada a la práctica está entonces yo también querría presionar un poco contra ese estereotipo que por supuesto hay quienes contribuyen a desarrollar pero no todos y mucho menos la mayoría de los que estamos aquí representamos entonces hay que desarmar el estereotipo y por supuesto combatir la idea de que vamos a darles clases como si no tuviéramos nada que aprender de ellos y ellas y lo otro era un comentario final a la reacción de Alejandro y en la línea de lo que decía Pablo creo que Pedro perdón creo que la idea de aceptar que es suma cero implica renunciar a la posibilidad de actitudes más cooperativas pragmáticas etcétera donde negociamos donde a veces ganamos y a veces perdemos y yo querría hacer una aclaración sobre el caso Fontevecchia es un puñetazo pero cuando vamos a las palabras de la Corte Suprema Argentina si nos tomamos en serio el discurso con el que se ha dado la Corte está diciendo algo mucho más razonable me parece de las caracterizaciones un poco superficiales del caso plantean la Corte está diciendo que la Corte Interamericana se excedió de su competencia remedial cuando le dijo al Tribunal Argentino que debía revocar si se interpreta como lo interpretó el Estado Argentino cuando le pidió a la Corte que revoque su sentencia hay ahí un distinguishing como proponía el profesor Landa que hay que hacer a veces estamos tomando todas estas idas y vueltas de jurisprudencia mirando a las reglas de los precedentes como si fueran una conversión a todo o nada suma cero respecto de esta relación y los tribunales a un lado y otro de esta confrontación y esta lucha de poder yo no voy a decir que no la hay tienen herramientas jurídicas para sofisticar su pelea y una herramienta jurídica que usó la Corte Argentina es una distinción de la parte de la sentencia que va a tomar que es el remedio que incluye en la especificación la idea de que los tribunales latinoamericanos en una interpretación posible de ser remedio deberían revocar sus propias sentencias a mí me parece que hay una conversación mucho más sofisticada de la que se ha planteado cuando hemos mirado el caso Fontevecchia como una vuelta atrás 100% de esta lucha de poder y ahí entonces a mí me gusta más la metáfora que usaba Leticia de estas tres formas de combinación totalmente acuerdo con que es inherente al conflicto que lo aceptemos convivamos con él pero hay conflictos hay formas de afrontar ese conflicto hay formas más cooperativas y quizás todas vayan a convivir el punto es más sobre la diversidad entonces gracias nos queda para una una breve o dos muy muy breves gracias Constanza Núñez de la Universidad de Chile en Chile estamos en proceso de reforma constitucional espero que lo podamos sacar pronto adelante y evidentemente uno de los temas que se trata es la recepción del derecho internacional el derecho interno y quienes trabajamos estos temas miramos el ejemplo mexicano con mucho interés como una posibilidad de exportar este modelo a Chile sin embargo quienes se ponen este modelo usan precisamente las experiencias que ustedes explican de la jurisprudencia para oponerse a recibir este modelo entonces mi pregunta es si en el proceso de discusión de reforma en su caso se podría haber hecho algo distinto para que este resultado no se diera o simplemente tiene que ver con lo que comentaban al final de la resistencia a los jueces nosotros lo tenemos incluso más difíciles que ustedes porque nuestros jueces llegan a decir incluso que el derecho internacional no es derecho entonces ahí ya ya lo tenemos más difícil entonces que viene que viene primero una una reforma que mueva a los jueces hacia allá o al revés trabajar primero y después la reforma gracias por lo menos los jueces chilenos lo dicen hay muchos que no lo dicen otra más venga rápida Miguel tú pues venga es sí sí está en la página de la corte ahora ha visto la pregunta fueron comentarios pero en en relación a la pregunta de la 293 yo creo que es real no no es ficticio y el tema es lo de las restricciones en esto que dicen la academia se pone a buscar y encuentra 89 restricciones 21 derechos yo no creo que ese trabajo se haya hecho previo porque en realidad el punto clave en México cuando estuvo toda la discusión de las restricciones en todos los casos remitían al arraigo entonces lo que yo puedo pensar conociendo el funcionamiento del sistema mexicano es que seguramente para el tema del arraigo hay una petición expresa del ejecutivo y en tanto no se rehaga todo el sistema de procuración de justicia de decir me quitas el arraigo y se me cae todo una serie de investigaciones porque ahorita el arraigo es un instrumento sobre todo contra el crimen organizado que me está haciendo útil horrible espantoso contrario a todos los derechos pero seguramente hubo una petición de me vas a generar un caos terrible y en parte yo siento que la lectura no está en relación a las otras restricciones tenemos restricciones que Diego conoce muy bien que son la que no voten los ministros de culto pues allí hay una explicación histórica de que porque está puesta ahí la restricción y se entendería y se explicaría pero el arraigo es no se entiende excepto que la procuraduría no investiga bien en las condiciones actuales no sabemos si con la nueva fiscalía las cosas vayan a cambiar pero para mí esto llevaba un apellido y era arraigo creo que varias de las preguntas tienen que ver con la aplicación de cómo se cómo en lo práctico para las y los jueces se ha implementado la reforma de en relación a si la 293 es real o aparente a mí me parece que digamos los datos que daba el juez Silva hablan de que incluso lo platicamos ayer en la comida el poder judicial tiene 1200 juzgadores y podemos decir que ayer lo platicaba con él ni siquiera 50 están haciendo control de convencionalidad es decir está como en un proceso de hacia allá pero con todas las resistencias que en la mesa han quedado como muy muy claras me tranquiliza un poco la intervención del doctor Saiz aunque no me deja tranquila tampoco del todo porque yo lo que digo es asumiendo que este conflicto es natural en un contexto como el mexicano no puede no podemos esperar a que prevalezcan las posiciones más echadas para atrás en lugar de una propuesta de retomar jurisprudencia garantista y en función del pro persona y ejerciendo la interpretación conforme un poco lo que decía Paola asumir que existe ese conflicto en un contexto como el mexicano creo que no ayuda entonces nada desde la academia creo que vamos a empujar digamos pensando en que yo estoy ahí para que la reforma se implemente y para que estas resistencias que efectivamente existen en el ámbito federal y también en el local puedan pues irse discutiendo sobre lo que preguntaba la estudiante de Chile de si se podía haber hecho algo diferente en la reforma o que va primero yo creo que al menos el caso mexicano no sé si coincidan los colegas de la mesa es una muestra de que digamos la incorporación del derecho internacional a través de una reforma constitucional es una vía sin duda pero no se puede quedar ahí es decir la parte de capacitación y yo diría sensibilización a los juzgadores pero no solo a los juzgadores es súper importante solo como dato curioso el ejecutivo con el diseño de políticas públicas en materia de derechos humanos las obligaciones frente a los derechos no solo son para los jueces también para el ejecutivo en el diseño de política pública y por supuesto para los legisladores en relación a la elaboración de todas las leyes me parece que va de la mano una reforma constitucional que incorpora el derecho internacional tiene que ir de la mano de una sensibilización muy intensa en todos los funcionarios y autoridades que forman parte del estado un minuto no y medio un poco para retomar en la práctica cómo se está racionalizando todo este todo este cúmulo de jurisprudencias bueno me parece que en la práctica para racionalizar todo esto podemos concluir que es real que es real este parámetro de validez si los derechos humanos de fuente internacional y los derechos de fuente nacional si constituyen el parámetro de validez de toda la actuación pública ahora que no puede hacer el juez el juez no puede realizar un control de convencionalidad de las normas constitucionales y ahí está el límite ahora que si puede hacer puede hacer una interpretación conforme de las normas constitucionales que contienen restricciones constitucionales expresas incluso un control digamos una interpretación pro persona de esa del arraigo por ejemplo es decir y esto se ha hecho para fundamentar y motivar una orden de arraigo pues se pide al ministerio público que tenga razones digamos justificadas para en la medida de lo posible para detener a esa persona entonces no puede ejercer un control de convencionalidad de las normas constitucionales del juez ahora tampoco puede hacer un control de convencionalidad de la jurisprudencia constitucional pero que si puede hacer y esto bueno se ha hecho por varios jueces es lo que se hace en la práctica es exponer digamos todas las jurisprudencias de la corte interamericana si compararlas con las jurisprudencias por ejemplo más conservadoras de la segunda sala pero también exponer las jurisprudencias digamos más garantistas de la propia corte de la primera sala o de otras épocas y digamos realizar una interpretación de todo ese cúmulo de jurisprudencias para digamos resolver el caso del conocimiento entonces ahí ya no habría una objeción por parte digamos del órgano disciplinario de que hiciste un control de convencionalidad de la jurisprudencia no es decir realicé una interpretación sistemática de todas las jurisprudencias que podrían resultar aplicables no no de la jurisprudencia de la jurisprudencia de la jurisprudencia de la jurisprudencia